Si ellos llegan a terminarse acá en nuestro departamento, obviamente que nosotros quedaríamos, digamos, con nuestros jóvenes que para el futuro no conocerían nada de nuestra cultura, de nuestros usos y costumbres. Nosotros no estamos acostumbrados, digamos, a buscar esos elementos, pero ya que la pandemia está atravesando acá, digamos, en el mundo entero y con las ayudas que nos dan por lo poquito que tenemos, pues nos tenemos que someter a eso. Gracias. 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 Gracias.